Bueno, ahora vamos a hablar de Joe Biden en lo que fue su último discurso como presidente ante las Naciones Unidas, que sobre todo lo que más resaltamos de esto que dijo es el pedido de un alto el fuego en Gaza. En este último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joe Biden instó a Israel y a Hamas a alcanzar un alto el fuego en la franja de Gaza y también a liberar a los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. También enfatizó en la importancia de facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la región. Biden destacó que a pesar de los desafíos que hay en Ucrania, en Gaza, en Sudán y en otras partes del mundo, es fundamental que la comunidad internacional mantenga su apoyo a Ucrania y continúe trabajando hacia una paz justa y duradera. Bueno, ahí lo vemos en su discurso donde también reiteró que la guerra de Rusia y Ucrania no logró su objetivo de destruir el país y que la OTAN, gracias a esta guerra, es ahora más fuerte y más unida que nunca. En relación a Gaza, Biden expresó la urgencia de poner fin a la guerra, señalando que es ahora el momento de finalizar un acuerdo que alivie el sufrimiento y que asegure la seguridad de ambas partes. Además advirtió sobre el riesgo de una escalada en el Líbano, subrayando que una guerra a gran escala no beneficiaría a nadie y que aún es posible buscar una solución diplomática.